...encabezada por Mafio Orsini, a la que siguen... Luego volvemos con ustedes. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Con la conclusión ya de este segundo acto. Música 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 Bueno, lluvia, lluvia aquí, lluvia además de felicitaciones para Alfredo, para Joan, te queremos en el liceo, Alfredo, en fin, un final clamoroso para esta Lucrecia Borja, una ópera clásica, porque así lo quiso no solo Gaetano Donichetti, sino también Felice Romani, su libretista, con un prólogo y dos actos. Es que, ustedes me disculparán, están inundando materialmente, pues incluso este palco proscenio del teatro del liceo, los aficionados, recalcitrantes, jorofos y melómanos del piso quinto, con sus tarjetas de felicitación, tanto para todos los componentes de esta función. Ahora le ha tocado el turno a Joan Sutherland, las tarjetas para ella. Y como me parece que está inscrito en ellas, me las pasan mis compañeros, Juana, eres la más grande, así de claro, de directo y de efusivo. Los que realmente no han, en ningún momento, ni menguado, ni se han comportado de modo tacaño, con su sabiduría y con su conocimiento, han sido Joan Sutherland, Alfredo Krauss, Martín Dufi, que ha incorporado el papel, el rol de Orsini, que también ha recibido grandes ovaciones esta noche, y el duca. Comentábamos antes, y ahí lo habíamos interrumpido, pues alguna que otra anécdota de esta Lucrecia Borgia, que consiguió sobrevivir durante ese primer año de su representación en la escala de Milán. Consiguió 32 representaciones, luego tuvo un pequeño paréntesis de olvido, hasta que volvió a restrenarse en París, y desde entonces, pues ha conocido el éxito y la gloria. Si exceptuamos un periodo oscuro, de aproximadamente unos 50 años, en el que será María Calas la encargada de recuperar, no solo esta Lucrecia, sino también otras obras del pacto.